Que bueno estar aquí en martes de intercesión, estoy muy entusiasmado, muy feliz y de verdad muy animado con lo que Dios quiere compartir con nosotros hoy. Pues si no sabes, mi nombre es Gerson Fidalgo y estoy aquí en Guatemala con mi esposita Anita, los dos bebés increíbles, Samuel y Estela. Pero creo que de verdad Dios tiene algo para compartir con nosotros y que lindo tiempo que tuvimos alabanza y de intercesión. Y ahora con esta palabra queremos sellar lo que Dios quiere para nosotros en nuestro corazón y vivir de una forma intencional. Digamos que el título de este mensaje se llama La Iglesia del Presente. Y yo me puse un poco a pensar de verdad que quiere Dios con nosotros en el ahora, en este momento, en esta sociedad. La Iglesia lleva tiempos y tiempos de vivir, de resurgir, de tener avivamientos, olas, que muchas veces le hablamos como es una nueva ola del avivamiento. Pero de verdad yo quiero volver al origen y hacerte una pregunta muy básica, pero que por veces se nos va la onda. Y esta pregunta es, ¿qué es un cristiano? Empezar así de básico, pero ¿qué es un cristiano? Mucha gente puede decir, no, es un seguidor de Cristo, es una persona que va a la iglesia, es una persona que congrega, es una persona que de alguna manera lee la Biblia, es una persona que cree en Jesús. Yo para contestar esta pregunta de una mejor forma, yo pregunto, ¿qué es Cristo o quién es? Entonces, yo creo que ahí ya nos vamos a poner un poco más serios del asunto, ¿verdad? ¿Quién es Cristo o qué es Cristo? ¿Qué significa Cristo? La verdad significa el ungido. Cristo, el Mesías, el ungido. Entonces, la pregunta se la vuelvo a hacer, ¿qué es cristiano? Siendo que Cristo significa el ungido. Vino a descubrir que ser cristiano es ser participante de la misma unción de Jesús, como Jesús, Cristo, Jesucristo. Nosotros, siendo cristianos, somos participantes o coparticipantes de esa unción. Y te quiero leer en Hechos 11, verso 20. Hechos 11, verso 20, dice así, Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Barnabé, que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esto es muy importante, que permaneciesen fieles al Señor. Ahorita voy. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Barnabé a Tarso para buscar a Saulo. Hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y ahorita viene algo importantísimo. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos de Jesús se les llamó cristianos. Y aquí voy a hacer un ejercicio con ustedes, que es, si un cristiano es, digamos, una referencia a una persona que es discípula de Jesús, entonces para ser cristiano yo tengo que tener un comportamiento, una vida, que cuando una persona me vea, diga, aquella persona se parece a Jesús. Aquella persona es igualita a Jesús. Yo sé que a veces se parece complicado esto, pero los discípulos, una evidencia que tenían los discípulos para que la gente dijera, este es igual a Jesús, es que hacían las mismas obras. Como Jesús les dijo a ellos, miren, lo que yo estoy haciendo y cosas aún más grandes, ustedes van a hacer. Estas señales seguirán a los que creyeran. En mi nombre harán tales cosas, tales cosas, tales cosas. Lo que quiero decirte es que el avivamiento que estamos viviendo es para que tú y yo podamos ser llamados de cristianos. Como así en Gerson, de verdad, cuanto más nosotros seamos coparticipantes de la unción del Señor Jesús, no sé si me estoy explicando, Jesús, Cristo, Cristo el ungido, cristianos, el que, digamos, de alguna forma compartimos, somos coparticipantes de esa misma unción, ahorita vamos a poner en práctica conforme Jesús nos enseña, siendo sus discípulos, para que cuando alguien nos vea, diga, esta persona de verdad sigue a Jesús. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué le decían a los cristianos, cristianos a los discípulos? ¿Por qué ya le llamaban? Porque veían, podían observar su comportamiento, se parecían en lo que hacían a Jesús. Dice que con gran, había milagros llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Hablaban y anunciaban a los griegos, anunciaban a otras personas sobre el Evangelio del Señor. Lo que quiero decirte es, es tan sencillo como esto, se comportaban, tenían un comportamiento tal y cual que Jesús. Ahora, qué interesante, un cristiano es el discípulo de Jesús, alguien que se deja formar para ser igual a Jesús. Entonces, llegamos a un punto que es, los discípulos de Jesús, digamos los apóstoles, los doce, tuvieron tres años con Jesús y aún así ni todos salieron bien, diría yo, ¿verdad? Judas se fue a ahorcar, Pedro se volvió de pesca y tuvo que Jesús hacer una, digamos un reacercamiento a Pedro, preguntándose si de verdad Pedro lo amaba para que pudiera tratar y cuidar de las ovejas. Lo que quiero decirte es, cuántos de nosotros, o cuántos de nosotros estamos disponibles para dejarnos formar al punto de que la unción del Señor en nosotros pueda operar a través de nosotros, esas maravillas que el Señor dice que cuando nosotros creemos en su nombre, haremos tales y tales cosas. Entonces, lo que quiero decirte es esto, San Juan capítulo 15, verso 7, cuando Jesús está dando una parábola sobre la vid verdadera, hay un momento que Él dice, si permaneciéreis en mí, si permanecéis en mí, 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, que hay un momento de permanencia, hay un momento de forjar, de fermentar, de una formación interna de carácter, si permanecen, si todo está saliendo bien. Y de hecho, quiero decirte algo, quizás estás asistiendo aquí por primera vez, quizás te cruzaste, te salió una notificación, estabas trabajando, estabas de viaje y de la nada te apareció una notificación y dices, ¿qué está diciendo este? Lo que quiero decirte es que, de verdad, las cosas pueden estar muy bien o las cosas pueden estar muy mal, pero nosotros vamos a permanecer y te quiero contar por qué vamos a permanecer. Porque dice, cuando nosotros permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, nosotros podemos pedir lo que queramos y no será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Entonces, es interesante saber que para ser discípulo de Jesús yo debo permanecer, porque en mi permanencia está mi formación de carácter. Mira qué interesante. Voy a hacer un resumen, digamos, de una vida cristiana. Yo de un momento yo acepto a Jesús algo invisible, ¿verdad? Yo acepto a Jesús y yo digo, sí, Señor, yo te creo. Entonces, yo acepto al Señor como mi Salvador, algo invisible, pero en la oración hay algo visible. Mira, yo acepto a Jesús como mi Salvador, pero debo aceptar también como mi Señor. Y esto sí se transforma en algo visible. Cuando yo tengo a alguien por Señor, ese Señor me va a dar instrucciones que para mí van a funcionar como órdenes. Van a dar como sugerencias que para mí van a sonar en mi corazón como, no, si es una sugerencia de mi Señor, ¿yo voy a hacerla? Entonces, yo tengo Jesús, mi Salvador, invisible. Cuando un día, si yo me muero, yo recibí al Señor como mi Salvador. Si me muero, voy a estar con Él. Esto es mi certeza, pero es invisible. Pero cuando yo acepto a Jesús como mi Señor, se transforma en visible. Gerson, ¿y por qué me estás contando esto? Para decirte esto, en nuestro resumen de la fe, aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Algo invisible y también algo visible. En lo algo visible va a causar cambios en nuestra persona, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Nuestro comportamiento cambia sí, sí, cuando Jesús es nuestro Señor. Y eso, al punto que llegamos a leer el verso y se transforma en nuestra frase, y la subimos a Twitter, y la subimos a no sé dónde, que dice, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Sí, eso es cuando el Señor es nuestro Señor. Perdón la redundancia, pero cuando Jesús es nuestro Señor, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Su mente está en mí. Sus palabras están en mí. Sus pensamientos están en mí. Mi comportamiento cambió para ser un comportamiento igual al de Jesús. Entonces, yo ahorita vengo de una vida que estoy siendo formada por el Señor para el momento tal y cual que Jesús con sus discípulos les dijo en Hechos capítulo 1, verso 8. Miren, recibiréis poder cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, algo interesante es, nosotros aceptamos a Jesús, es nuestro Salvador, nuestro Señor, y nuestra formación de carácter llega el momento en que el Señor nos reviste de su gloria, de su poder, para hacer algo. Dice, recibiréis poder, Hechos 1, 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. La pregunta que hago entonces es, ¿por qué no todos vivimos de esta forma? ¿Por qué no todos vivimos de esta forma? ¿Por qué no todos vivimos siendo testigos que el poder de Dios hace esto, hace el otro, hace el otro, hace el otro? Puro y simplemente que la velocidad de los dones, y quiero que eso sea bien claro en tu corazón, la velocidad de los dones del Espíritu Santo, no es la misma velocidad del carácter que nosotros debemos llevar para tener fruto. Te voy a poner de otra forma. Digamos que el Espíritu Santo nos da dones, y también podemos tener el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, lo que queremos nosotros es que sea todo automático, que una vez oremos y recibimos al Espíritu Santo en una experiencia con Dios, en las noches de unción, recibimos al Espíritu Santo, nos da un don, y de la nada queremos que ese don ya esté frutificando, pero la velocidad de los dones no es la misma velocidad de los frutos. Para llevar fruto hay que desarrollar carácter. Es aquí que yo quiero terminar este mensaje contigo. Nosotros somos la iglesia del presente, siempre y cuando estemos dispuestos a desarrollar carácter para que el Señor nos forme a que con sus dones y el carácter formado en nosotros y a través de nosotros podamos dar fruto. Lo que quiero decirte es que somos templos del Espíritu Santo, sí, pero ¿será que tenemos el carácter para que el Espíritu Santo en nosotros pueda generar sus frutos? ¿Estamos dispuestos a desarrollar carácter? Yo tengo un dicho muy clásico que es la iglesia no es una democracia. Democracia es un término griego para el gobierno general, no necesariamente político, pero el gobierno es democracia, es por voto, pero en la iglesia es un pastorado y nosotros cumplimos con el buen pastor que se llama Jesús. No sé si me estoy explicando, Jesús es el responsable por nuestro pastorado. ¿Y por qué te estoy comentando esto? Porque Él nos lleva a estos pastos, a ese lugar donde podemos descansar, pero también donde somos formados. Lo que no quiero es que tú ingreses al reino de Dios con una mentalidad de democracia. No es que yo creo que si tengo voto, yo quiero votar que, miren, es que si el Espíritu Santo ya me tocó, yo voy a dar fruto. Fíjate que no es tan lineal. La velocidad no se puede medir en la misma forma. Quizás el don del Espíritu Santo pueda ser automático. Quizás el Espíritu Santo te toca en una reunión, te toca en tu casa, en tu habitación, y de la nada tienes el don. Pero no quiere decir que tengas el fruto. Y la iglesia, mira qué interesante, la iglesia del presente es aquella iglesia que va a revelar que las personas que están allí son personas a quien podemos decir cristianos. que son discípulos de Jesús, que su comportamiento es igual a Jesús y que sus obras son iguales o mejores las que de Jesús. Porque él dijo, estas obras o más grandes harán en mi nombre. Lo que quiero decirte es, ¿cuánto de nosotros, de nuestro corazón, estamos listos para desarrollar carácter al punto que la unción en nosotros puede hacer lo que puede hacer? ¿Cuántas veces la unción viene con un potencial de hacer 100 cosas, pero nosotros por tener un carácter para 50, solo hacemos 50? Lo que quiero decirte simplemente es esto. Vamos a desarrollar carácter para este avivamiento que estamos viviendo. Este avivamiento que estamos viviendo es lindo, maravilloso, pero el Espíritu Santo necesita nuestro carácter, necesita de nosotros. El Espíritu Santo puede hacer sus maravillas, puede llenar a todas las personas, pero la transformación para que todos podamos dar fruto y así glorifiquemos al Padre, porque ese es el gran objetivo de este mensaje. La iglesia del presente es la iglesia que va a glorificar al Padre por llevar mucho fruto, pero ¿cuándo podemos llevar mucho fruto si no tenemos carácter para llevarlo? Mi desafío es que nuestro carácter va a determinar nuestra vida, no Dios. Dios ya dispuso todo para nosotros, nos dio dones, tiene planes para nuestra vida, tiene de todo para nosotros y nosotros estamos viviendo quizás abajo del potencial de nuestra vida, porque no tenemos el carácter que Dios necesita para darte lo que tiene ya para ti. Yuhu, diría mi suegro. Quiero terminar orando por ti para que en este momento quizás estás pasando una dificultad y tú puedas cambiar tu perspectiva en tu dificultad. Es decir, esto no es un problema para mí, este es un entrenamiento de mi carácter, esta es formación de mi carácter, porque yo sé que después de aquí con el Espíritu Santo yo voy a dar fruto, yo voy a glorificar al Padre y me van a conocer a mí como un discípulo de Jesús. Porque lo que yo hago era pura y simplemente como Jesús hacía. Yo voy a perdonar más, yo voy a amar más, yo voy a ser esta persona que cuando me vean puedan decir aquel, 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 es igual que Jesús. Padre te doy gracias en el nombre de Jesús, porque podemos copiar este modelo que eres tú Señor. Podemos ingresar a tu espíritu, podemos ingresar a tu comportamiento, podemos ingresar a tu mente, a tu palabra dice que podamos ingresar a tus atrios con alabanza. Señor, queremos ingresar a tus atrios, aprender de ti, copiarte a ti, ser como tú Señor. Al punto que llegamos a decir, ya no vivimos nosotros, pero tú Señor, Cristo Jesús, vives en nosotros por tu espíritu. Señor, que de verdad seamos cristianos, de verdad Señor, que seamos estos cristianos porque la gente nos ve y estamos copiando tu comportamiento, estamos copiando quien tú eres, tu esencia, de amar a las personas, de no juzgar, de no condenar, sino que dar una segunda oportunidad de estar presente, de ser amigo para el que por veces no es amigo para nosotros. Espíritu Santo, guíanos en esta formación de carácter, Espíritu Santo, llévanos a esta nueva etapa Señor, de nuestro carácter, de nuestro carácter Señor. Esta unción linda que tú nos das Señor, danos el carácter para manejarla, administrarla y ministrarla a los demás. Te pedimos eso en el nombre de Jesús porque nuestro objetivo es glorificar al Padre, no se trata de quedarse con la gloria, sino que todo lo que hagamos, hagamos para glorificar al Padre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Qué alegría, de verdad. Mira, la obediencia no es hacer lo que tú quieras hacer de buena gana. Y quiero terminar con esta frase. La obediencia por veces es hacer lo que no querías hacer. Esto sí es obediencia. Y quizás te estoy hablando directamente a ti para concluir este tema. La iglesia del presente es una iglesia de carácter para glorificar al Padre. Y nos vemos pronto en una próxima oportunidad. Dios te bendiga. Adiós. Gracias. 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 Gracias.